Y nos están escuchando a través del 92.3 Estéreo Familia Y todos los canales de audio y video que están llevando esta señal Donde estamos, estamos de fiesta con Jesús A ver los que están de fiesta con Jesús, un Aleluya Y a la verlo con toda su mente y con todo su corazón A la verlo a Dios en su santo amor A la verlo en el firmamento de su poder A la verlo por sus hechos por tiempos A la verlo por toda su grandeza A la verlo con el fragor del cuerpo y con palmas A la verlo con citaras y con armas A la verlo con tambores y desinanzas A la verlo con mandor en la dislauda A la verlo con patios sonoros A la verlo con patios sonoros A la verlo de los cidadores Por lo que se refira que hoy a la ver A la verlo con patios sonoros 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 Alábelo, en el firmamento de su poder Alábelo, con rechazos por el coste Alábelo, por toda su grandeza Alábelo, con un fragor de cuero y con palmas Alábelo, con citaras y con armas Alábelo, con tamborines y danzas Alábelo, con mandolinas y danzas Alábelo, con un fragor de cuero y con palmas Alábelo, con citaras y con palmas Alábelo, con un fragor de cuero y con palmas Alábelo, con un fragor de cuero y con palmas A la vez los dos fríos sonoros, a la vez los dos fríos son padres A la vez los días existen toros, todos los que respiran que hoy la lave A la vez los dos fríos sonoros, a la vez los dos fríos son padres A la vez los días existen toros, todos los que respiran que hoy la lave Es el saborcito de la vida Fuerte, fuerte los aplausos, una alabanza más Con gozo y alegría hay para complacer a nuestros hermanos que desde la